Música Mamá, venga a dormir Si voy Se llama Estrella Ha puesto toda su atención y toda su energía Mamá En ser madre ¿Me echas la crema? Lo que cuenta la peli es justo el momento En el que la hija se marcha Y yo creo que se enfrenta a todo, a lo bestia Cuando se queda sola Y entonces esa madre Tiene que colocar toda esa atención en sí misma Cosa que no ha hecho nunca Y rellenar un vacío que no sabe cómo rellenar Ya solo el ejercicio de mirarse a sí misma Hace mucho tiempo que no lo hace Y la peli pilla justo ese momento ¿Te estás viendo? ¿Qué jodido? Tristezas mías me las estoy dejando en Estrella Tristezas que traía Entonces me cayó este personaje Un poco del cielo para poderla soltar Y le estaré eternamente agradecida a Celia Porque a mí esta peli me va a permitir Como a Estrella Abrir otra puerta Diferente Porque me estoy dejando todo lo mío aquí también Leonor no tiene nada que ver conmigo O sea, es muy contraria a mí Mamá, cierra Es una niña que se siente bien cuando está protegida Y eso es un poco la imagen que da ella todo el rato Es una chica que ha nacido en un pueblecito Que es muy estímida, es inocente, es muy buena Y de repente siente que tiene inquietudes Que el pueblo se le ha quedado un poco pequeño Pero desde hace un tiempo su padre no está Entonces está muy marcada por la relación que tiene con su madre Porque sabe que su madre solo la tiene a ella Y por una parte quiere que su madre sea feliz Pero por otra parte ella necesita separarse Y sabe que eso le hará mucho daño Entonces tiene esta responsabilidad para con ella Y a la vez una responsabilidad consigo misma Y ahí está el problema con el que tiene que lidiar Voy a salir un rato ¿Con el frío qué hace? Anda, ven, chata aquí un poquito conmigo Es que he quedado O quedarse debajo de la mesa camilla con ella para siempre O salir Entonces ahí es cuando empieza su rumrum y su movida ¿Vemos un capítulo? Vale Las relaciones madres e hijas son súper interesantes Y yo cuando me leí el guión Reconocía muchos sentimientos y muchas sensaciones Del personaje en mí en muchos momentos Las madres tienen algo de peso Pero no peso físico Un peso El ser madre te lo da Yo no soy madre Entonces yo sabía que eso o lo construía o no lo tenía ¿Mamá? Es un proceso de madurez lo que hace Leonor Aprende a enfrentarse con lo que le pasa y con lo que siente Aprende a tomar decisiones Y luego aprende que sabía menos de lo que ella creía ¿Seguro que no quieres verla? Estrella aprende a querer bien Es una mujer que no sabe estar sola Le da terror Una soledad Vuelve a ser mujer Porque hay veces que uno se convierte en padre o madre Y ya es papá o mamá Dice, no, perdona, esta persona también era estrella de joven También fue mujer Te gusta Y acaba la asomada a esa puertecilla de la esperanza Es que pone un traje así Siguiente A ver Mi personaje es Miguel Es el técnico que arregla máquinas de coser Sí, se ha gripado en el casquillo del eje del Garfío Y es un hombre ingenuo Es un hombre divertido Muy acostumbrado a tratar con mujeres Oye, Estrella, ¿a ti te gustan los boleros? Es porque me estaba preparando un número para el concurso ¿Qué concurso? El de bailes de salón Y que lidera un grupo de compañeros Que en un club social se dedican a hacer baile de salón Pues nada, me lo llevo puesto, ¿no? Que tengo que repasarlo y plancharlo Es la persona que de alguna manera, sin pretenderlo Y sin grandes intenciones Consigue que Estrella pueda salir de alguna manera De esa depresión en la que vive En el teatro a veces me ha tocado dar algunos pasos Pero en una película es la primera vez Y ha sido una experiencia muy buena Celia es muy buena Es muy buena, muy sensible Te cuida Creo que una de las mejores cosas de esta peli Es que en cada pequeño gestito Hay mucha carga Y conseguir hacer eso es increíble ¿Te doy? Ya menos Desde el principio ha habido Que ella me quería a mí Y que a mí me encantaba ella Entonces, a partir de ahí Ya todo va a ser para bien La verdad es que ella tiene la peli muy clara en la cabeza Y luego es una directora que deja que pasen cosas Que aparezcan cosas Y eso a mí me encanta ¿Pero esto es normal que esté aquí así? Vale, ya está Es más como de fluir con la música ¿Vale? Pues dejar un fluir mucho Más cerca Más cerca Más cerca Un pasito adelante Dejame la Ahí 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 Corta Preparé mucho la costura Y la madre de Celia Gloria Mi maestra de costura Me enseña a coser O sea, yo he estado en casa de Celia Como no hay hija más Es que todas las costureras de la fábrica Trabajan en la cooperativa No hay unas manos mejor que puedan hacer esto Y da mucha verdad Ver tanta ropa Esas mujeres trabajando Tanto hilo Tanto el ruido de las máquinas Me parece una localización muy bonita Y muy original además Me han dicho que me pongáis Que te quita el barro Ah, me quita el barro Sí El pueblo se ha portado con nosotros Alucinante Rodamos una escena Que era un cotillón de nochevieja Todo el pueblo vestido de nochevieja Se colapsó la peluquería Por la mañana de señoras Venían todas con taconazos Y claro, a las tres horas Era como Pobres Pobres, pobres Pero lo guay Es que son súper entregados Tienen mucha ilusión Y eso es guay Porque te contagia Yo creo que es la primera vez Que bailo en una película Se ensayó mucho Se hizo un día Y la verdad es que Fue una bonita experiencia Creo que es una película Que va a gustar muchísimo Porque está hecha Con muchísimo cariño Gracias por ver el video